El mar, la selina a mi me gusta, la selina ya me da tos, la dos por todos La electricidad no viena, un pro vital, alguna gente reivindicándose Me da buscarme, a 3126 No me gusta nada, no me gusta nada, canto mi COVID digital, canto mi COVID digital, mi persona es cara Cierra la licencia en el reto, con el escudo, las veces de mi cuerpo, ando su pelea, me quita el infarto Esta si, esta no Oye hijo de la gran puta